El carnaval se vive en Cajamarca, porque es tradición, color, diversión, música, baile, alegría y sentimiento. Cajamarca vive su fiesta. Ven a la capital del carnaval peruano. ¿Cómo se demora este Dani? ¡Gordita, chachos! ¿Qué pasó Dani? ¿Tu mujer no te ha dejado? ¿A mí? ¿Por qué? Porque eres un saco largo. ¿Yo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy pelado? No soy casado, menos pelado. Soy soltero y enamorado. Soy casado, soy casado. De la cintura para arriba, de la cintura para abajo. ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy pelado? No soy casado, menos pelado. Soy soltero y enamorado. Soy casado, soy casado. De la cintura para arriba, de la cintura para abajo. Viuda, guampi, soltera, guampi. ¿Quieres cariño? Ven a mis brazos. ¿Quieres matrimonio? Vete al demonio. ¿Quieres cariño? Ven a mis brazos. ¿Quieres matrimonio? Vete al demonio. Saco largo, saco largo. A mí me llaman saco largo. A mí me llaman saco largo. Porque yo siempre saco largo. Saco largo, saco largo. A mí me llaman saco largo. A mí me llaman saco largo. Porque lo saco y te lo alargo. Saco largo, saco largo. A mí me llaman saco largo. A mí me llaman saco largo. Porque yo siempre saco largo. Saco largo, saco largo. A mí me llaman saco largo. A mí me llaman saco largo. Porque lo saco y te lo alargo. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No.